Y aquí soy, de Quintana Roo. Activar a la Guardia Nacional en Minati Clan demuestra una vez más que el respeto a la legalidad y a las normas jurídicas sobre todo del Congreso de la Unión no existen para el presidente López. Pasa sobre ellos las veces que quiere y necesita. No respeta la ley y eso le divierte, sobre todo porque enoja y alborota a sus adversarios y críticos. Por eso cuando señala que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía no tiene estudio de impacto ambiental, le vale y sigue adelante. Lo mismo pasa con el proyecto del Tren Maya y el otro proyecto de refinería en Dos Bocas, Tabasco. Increíble, pero cierto. Guardia Nacional sin leyes secundarias, sin normatividad, sin el paso necesario para que la ley que la creó aplique, lo que obliga al senador Ricardo Monreal a salir a justificar que una vez más le pasen encima al Senado. 1.100 elementos para ese municipio para impactar en las noticias, pocos de ellos con uniforme, con una cinta de tele en el brazo o sobre el uniforme de origen del Ejército, de la Marina o de la Policía Judicial Federal. Con las siglas GM es perder la seriedad en el gobierno y crecer el sentido de la improvisación y de la coherencia. Porque en los hechos no existe la Guardia Nacional, no es legal. Ahí mismo anuncia que el próximo lugar donde se instalará esta Guardia Nacional improvisada es en Cancún. La subsecretaria de Seguridad Pública Nacional declara aquí en Cancún el día anterior que podrá llegar hasta 600 elementos. Cuando se llevaron de aquí más de 3.000 según lo que anunció el anterior gobierno federal en septiembre y en octubre del año pasado después de un desfile de relumbrón del anuncio de la construcción de una ciudad especial para ellos y de planes para poner una escuela especialmente para sus hijos dentro de esa ciudad ubicada por la zona de Rancho Viejo. Se aseguró en su momento que ahí se invirtieron 600 millones de pesos por parte del gobierno del Estado y se le entregaron los títulos de propiedad al ejército vía el secretario de la Defensa Nacional el del gabinete de Enrique Peña. Todo es confuso todo queda en el aire y no se entiende cómo quieren ordenar lo que están armando por fuera de la ley y sin aplicar la ley. Pero esto se da en todo y en partes. Por ejemplo la entrega de la propiedad de la ciudad militar no se supo que haya pasado por el Congreso del Estado para la desincorporación de ese bien inmueble de las propiedades del gobierno del Estado sobre todo para hacerlo legalmente y que el gobierno federal pueda hacer alguna inversión o modificación. ¿Quién le cuida esas cosas al gobernador del Estado? Es pregunta sin jiribilla. Las de la cola. Decía mi abuela que lo que no quieres en tu casa lo tendrás. El super fifí Alejandro Rojas Díaz Durán vocero y suplente del senador Ricardo Monreal el punta de lanza para desestabilizar la dirigencia de Jacob Polevsky no puede ocultar su origen tampoco sus motivos y mucho menos de que está financiado para recorrer el país en los tiempos precisos para que en noviembre de este mismo año cuando el movimiento se vuelva partido entre en el abordaje con fines de alta sospecha. Las elecciones se calientan en el Estado bajan a Chacho y ya habían bajado a Susana Hurtado eso preocupa y ocupa a los operadores del gobernador eran dos fichas manejables y posibles ganadoras cooptables y colaboradoras aun y cuando lo que queda en competencia también tiene ese perfil falta ver que ganen en los dos distritos los que quedan como opción ganadora tienen ligas importantes con el gobierno del Estado así van las cosas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.